¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer lo mejor que podamos en estas pequeñas peleas y vamos a avanzar rápidamente, ¿ok? Vamos, ilustre, levante a ese señor, bien, que se muere usted, cuidado que se muere, señor, vamos, hay que reventar a este hombre, que otras veces me ha reventado, así que es el momento de triunfar y de reventar a un señor débil, ¿ok? Vamos, tú puedes. Una, dola, tri, bien, 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 hemos vencido la primera batalla, chicos, hemos vencido la primera batalla de este capítulo porque estas ya van a ser batallas finales antes de conseguir el... No, 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 joder, joder, hermano. Es una declaración emphatic y destructiva. Ok. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba para nadita. Pero bueno, supongo que tenemos otra batalla relleno y va a haber alguna pelea al final o algo así, lo que acaba de pasar ahorita con Keringo, es lo mismo, exactamente igual, pero un poco distintita. Así que veamos que no se me ha preparado esta vez este gordo para querernos reventar y alimentar más nuestro odio. Señor, véngase para casito. Vamos. Solo falta el remate y le vencemos. Tengo que pasar rápidamente estas batallas. No, ¿qué dices? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Lol? ¿Lol? ¡Vamos! Bien, 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 vamos. A ver, esta vez, si esta vez se funciona. No te cubras. No te cubras. No te cubras, hermano. No te cubras, por favor, cojonudo. No te cubras, cojon, 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 perdón, estoy yo no voy a terminar el partido mientras juego, pero lamento. Pero bueno, vamos, señores. Vamos, una, dos, no. ¿Qué dices? No me lo creo, hermano. A ver, muérete, por favor. Dios mío, Dios mío, es imposible esta batalla. Está imposible esta batalla, hermano, está imposible. Ay, Dios mío. Ay, está complicado, no, 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 no. Hola. 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 Hola, ¿eh? No, me la comí, me la comí. No, hermano, por favor, ayuda. Alguien que me ayude. Alguien que me salve. Auxilio, por favor. Por, ostras, la concha de tu madre. Dios mío, no me la comí, lo hice, lo hice. Vamos, 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 no te mueras, por favor. Llegaste hasta aquí, hermano, qué batalla, ¿eh? Vamos. Es mi momento de triunfar. Es mi momento de triunfar, o sea, ya. Es mi momento, ya. Se comió, se cubrió el primero. Aguantó el segundo. Me hizo su finice. Yo le aguanté su finice. Y ahora es mi momento de triunfar. Vamos. Qué batalla. Yo quería poner toda la batalla contra el campeón, pero parece que no va a ser así. Así que, mi modo. No. ¿Qué dices? Pero, ¿qué más puedo hacer, hermano? O sea. No, otra vez. Otra vez, hijo de la chingada. No. Uy. Abajo. Auxilio. Auxilio. No. Mierda, perdido. Qué mierda, tío. No me lo creo. Maldito Finn Balor, ¿eh? Maldito Finn Balor. No, no. ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, carajo? ¿Por qué la vida? Es cruel conmigo. No, no es cruel. Solamente perdí. Pero ya, pues. Ya, pues, chicos. Ni modo. Ni modo. Porque así mismo es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Pero ahorita sí a concentrarnos contra el campeón. Con combate por el título de la NXT versus... Bueno, 3-4 WTF versus... Y es, o sea, es el My Event de esta batalla, ¿eh? 3-4 WTF versus Kevin Owens por el campeonato de la WWE... No, mentira. De la NXT. Así que, ahora sí se viene una batalla mortal. Y ahora sí se viene la batalla más importante de mi carrera hasta ahora. Por la cual he luchado por 11 o 12 capítulos. Creo que llevan... Llevan creo que 12. Este es el capítulo 12, creo. Así que, 12 capítulos luchando por conseguir un título. Y vamos a conseguirlo ahora, señores. Vamos. Comenzamos con un llaveo típico. Ahora. Le agarro del cojón y ¡pum! Se cayó el testículo. Lo voy a decir testículos. Todos los que son así gorditos y pequeños, se los conoce como testículos. Así que, ilustre. Cuidado. Uy. Primer amigo. Viene el segundo amigo. ¡Pum! Y viene el tercer amigo. A la una, a las dos. Y a las... ¡Prrra! Y contamos. Una. Dos. Haría imposible ganar. Sí. Pero aún así. Quería hacer esto. Venga. Vamos. Estoy otra vez escuchando señores extraños en mi casa. Eso es malo. Porque estoy jugando contra esto. Y no puedo cortar. Carajo. Vamos. Vamos. En teoría, con el remate debería ser suficiente. Vamos. No. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo puede ser? ¿Puedo ser pinche gordo? Ok. Parece que es esta batalla. Vamos. Y vuela. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos. Venga. Bien. Bien. Vamos. Vamos a ganar esta batalla. Ya se ha ocurrido una vez. Espero que no se vuelva a cubrir el hijo de la chingada. Últimamente todo se ha ocurrido en mi fin. O sea. No sé por qué. Pero. Eso está pasando últimamente. No sé por qué. Así que confío en que esta vez pueda vencerle, por favor. Vamos. Te la cuento. Te la cuento. Una. Dos. No. No. Bueno. Ya. Estaba en mis planes. Dentro de mis planes estaba que se coma. O sea. Que no funcione el primer finisher. Pero. ¿Qué dices? Tienes que no te cubre, hermano. Pero no te cubras, hijo de la chingada. Pero no. No. Hola. No. Es un finisher. Es un. Joder. Morí. No. Bien. En tu cara. En tu cara. Ese título es mío, pinche gordo, marrano, fodongo. No sé qué estoy diciendo, chicos. Pero. Pero bueno. A veces se la voy un poco la olla. Así que voy a refresquearme para cachar qué es lo que está sonando por ahí. Que estoy escuchando sonidos medio peculiares en mi casa. Pero bueno. Ya estoy acostumbrado a vivir. No. No. Hijo de vil. ¿En serio? Que estoy sin energía. Alguien que me ayude. Por favor. Ayudita. Échenme una manita. No. Bien. Es mi momento. No puedo. No puedo saltar desde el tercer acuerdo. No sé por qué. Pero bueno. Y. Hola. No. Gordo. Que. Me cae. ¿Me cae? ¿Me cae? ¿Me cae? No. No. Qué joder. Pero qué batalla. Esto es una gran batalla. Este capítulo no. Bien. 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 Levanta. Levanta. Por favor. Que estés sin energía aquí. Cubrete. Bien. Hazle caer. Vamos. Ya. 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 Regresa al control. Retoma el control al combate. Toma el control del combate. Que regrese el control a su legítimo dueño. Que yo voy a ser confío. Y yo voy a seguir de aquí siendo el maldito campeón del mundo. ¿Ok? Del mundo de Black XD. Pero bueno. Peores. No. No tío. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así gordo? Gordo. No. Hijo de. No. Te voy a volver a ser los tres amigos. Y eso no siendo te va a gustar compañero. Así que. Deja de tener tonterías. No. 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 Estás pollo loco. Estás muy pollito. Como para poder vencerme. No me hiciste ni fin de hacer nada. Así que no me vengas aquí. Con tus tonterías. A intentar reventarme. Toma. Vamos. Y. Contra lona. Bien. Bien. Buena contra lona. Ahora. Te agarro. Y te mando para. Ahí. Te mando para ahí. Pero bueno. Date la vuelta compañero. Que yo también ya he casado en este duelo. Así que. Vamos. Y ahora sí. Viene el momento de que me cure la vida. En algún momento de mi vida. Ahora. A ver si me. Parece que se me va a dejar hacerlo. Tenga. Y sangró el señor. Pobre shit. Uy. Me quedé otra vez sin energía. Estoy con muy poca energía. Y esto es muy malo. No. Vamos. Está ahí. Está ahí. Está ahí. No. Pinche gordo. Vamos a buscarlo. Ahí. Bien. 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 O sea. Pero me denó todo lo que tenía. O sea. Nada. Pero bueno. Agárralo. Otra al suelo. Al suelo. Te hago una garrita. Y. Al suelo. Y descansa. Descansa y retoma con el control. Retoma el control hermano. Que vamos a intentar vencerle por fin. Espero que esta vez ya pueda vencerle. Espero que esta vez. Pueda. Derrotar. Vamos. Cuatro estrellas y media. Creo que es suficiente. Porque realmente cada vez que pasan más estrellas. Es más difícil conseguirlas. Así que yo me doy. Yo me doy por hecho. Por haber conseguido cuatro estrellas y media. Si. Campeón de la NXT hermano. Campeón de la NXT. Vamos. Escucha la canción. Disfruten. De mi triunfo. Y de mi primer campeonato en la estera chicos. Por cierto. Ya que estamos en esto. Quería decirles que. Me he demorado 12 capítulos en este campeonato. Así que. Me estoy dando cuenta que está muy largo. El tiempo entre campeonato y campeonato. No quiero demorarme así. Entre cada campeonato. Así que. Supongo que. Los capítulos que sean solamente de relleno. No los jugaré bien. Si. Y solamente los grabaré por mí. Y solamente grabaré lo importante. Para que los capítulos no sean muy largos. ¿No? Y tampoco me demoren muchos capítulos. Entre caminato y campeonato. Pero bueno. Ahora disfrutemos. De mi campeonato de la NXT chicos. Somos campeones. Campeones. Ya está. Más hay tonterías. Que veces se le va la hoja. Pero bueno. Somos campeones chicos. Lo disfrutamos. Hasta el tipo. Este calvo de atrás. Que estaba con la camiseta de Kevin Owens. Y me aplaudió. Y pues. Ahora hemos concretado. Con un clásico instantáneo. Un combate. Que va a ser un clásico instantáneo. Hemos. Conseguido. El campeonato. De. La NXT chicos. Así que directamente. Vamos a ir. A por nuestro siguiente campeonato. Que será. Alguno que ustedes decidan. En comentarios. Entre. El Estados Unidos. O el Intercontinental. Uno de los dos chicos. Ok. ¿Qué me dice esta mujer? O qué debería decirle yo a esta chica? Hmm. Intercaso. Este es solo uno de los muchos titulos que voy a comprar. Sé que es demasiado difícil de ser un campeón de una vez. Voy a ser neutral. Voy a ser neutral chicos. Ni muy malo. Ni muy bueno. El rumor es. Que estás actualmente malo. ¿Estás 100% ahora mismo? Lesionado. Lesionado. What the fuck? Yo soy el que lesiono. Así. Pero o sea. No. O sea. Vamos a decir cosas buenas en este momento. Vamos a decir cosas buenas. Y. Luego decimos cosas malas. Y así. O sea. Tampoco ser tan giles. O sea. Tan mala gente. ¿Eso responde a tu pregunta? Ya. Media hora después para que procese el computador lo que está pasando. Media hora. También. 1, 2, 3, 4, 5. Enhorabuena. Vamos. Puedo subir al roster principal. Y luchar contra todas las superestrellas. Buena suerte. No será fácil. Buenazo. 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 Ahora sí ya puedo luchar contra todo. Con todos los títulos. O sea. Puedo ir a luchar por todos los títulos chicos. Esto es un honor. Un honor para mí subir a la primera categoría. Digámoslo así. De WWE. Mis sueños hechos realidad. Puedes que un luchador de verdad. Pero bueno. Ese es mi estilo. Vamos a intentar ser el más malo de malos. Y tener los mejores feudos contra todos. Ahora soy el campeón. Vamos. El campeón de la NXT. No me lo creo todavía. Todavía no me lo creo. Pero genial. Genial hermano. Y pues yo creo que también. No sé si seguiré en la NXT. Porque en teoría. Para subir a la primera A. Tengo que abandonar el título de la NXT. O sea. Tengo que votar. El título de la NXT. Y entrar. A. Buscar una pelea. Por un título. De la WWE. Como es. Como les digo chicos. Ustedes pueden dejar en comentarios. Si quieren que sea el intercontinental. O el de Estados Unidos. Por ahora no. No el de WWE. O sea. El peso completo. Ni tampoco. El de parejas. Sino uno de los dos. Estados Unidos. O el de. O el intercontinental. Ustedes decidan entre uno de los dos. ¿Ok? No creo. Tal vez lo hagan una vez. O no. ¿Qué me dicen ustedes chicos? De una vez será de. De seleccionar un. Un título. Creo que no. Creo que no. Vamos a dejarlo por aquí chicos. Ya saben si es que les gustó. Denle like. Suscribanse a favoritos. Y pasense por mis demás. No se olviden que los saludos van al final. Y nada más amigos. Adiós. Bye. Bye. Woo. Bye. 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 Bye.